Informe 24 En las últimas décadas las mujeres han avanzado en igualdad de derechos y deberes pero todavía hay grandes brechas de género. Muchas veces son ellas las que se llevan todo el peso y la responsabilidad de hablar por los hijos y mantener la casa y cuidar la familia. Por eso, en este Informe 24 quisimos destacar estas historias invisibles pero que constituyen verdaderas batallas a las que se enfrentan a diario miles de mujeres en nuestro país. A las 7 despierto, a esa hora automáticamente despierto, con alarma o sin alarma. Les di los remedios, después llevé a mi mamá al baño a lavarse entonces ahí hay que cuidarla para que no se vaya a caer después la, si usted se fijó, la llevé al patio y pinta sus mandalas, lee la Biblia entonces escuchan música. Y yo rápido fui a hacer el hacio de la pieza, voy a hacer el bañito, todo y a organizarme acá por ahí. Rápidamente porque igual a nadie, es como cuando uno es mamá, nadie le dice toma, aquí está la enciclopedia, aquí está la guía de ser mamá, está la guía de ser cuidadora. No, pues uno aprende con llanto, cómo cuidar a la persona. Muchas veces uno mismo se equivoca en cómo los cuida y les produce más dolor y de repente eso mismo produce alta angustia en uno. Yo me levanto a las seis, más o menos, seis y media y de ahí la voy a la visto y arreglo la bici para poder ir al colegio. Ahora no me voy a la casa para poder preparar desayuno y empezar mi jornada laboral. De aquí yo ya me conecto, no paro mucho hasta la hora que me voy a buscar a la Tamara a las once. Dentro de esa rutina, como trabajo acá, entre medio que empiezo a ir a compro las cosas para el almuerzo, empiezo a preparar un poco el almuerzo, hacer aseo, ordenar, entre medio, lavar ropa, esas cosas. A mí me criaron mis abuelos. Mis papás querían que yo un poco menos me quedara soltera ya. Igual yo soy joven. 38 años, entonces uno dice, todavía me queda mucho por vivir y no me quiero quedar sola tampoco. Entonces uno también tiene derecho como mujer a hacer cosas y por eso yo con la TAMI trato de ser lo más empática, de que conozca mi mundo. Mi papá me ha criticado mucho porque yo salgo a hacer deporte. Yo le digo, prefiero hacer deporte a estar con mi hijo gritoneándolo, estar estresado todo el día. Y mi hija igual estaría triste porque igual la mamá no está bien, no está sana mentalmente. Ella ahora es feliz saliendo con la mamá. De hecho yo le digo, vamos al cerro y ella es feliz. Yo era feliz mudando, haciendo mamadera de la María José. Habían pañales ya desechables, pero anteriormente con la Connie y con mi otro nieto, eran pañales que yo colgaba, 40 pañales en el patio, porque tengo un patio grande. Entonces de extremo a extremo. Hoy día hice tallarines y revisando no tenía salsa, fui corriendo a comprar salsa. Mi mamá se ha caído, yo he llegado y he estado caída. Entonces por eso es complicado para mí dejarla sola. Además que cuando he llegado con ella, que se ha caído, me han dicho, ¿y qué hacía sola? Entonces, pero lamentablemente para darle almuerzo la tengo que dejar sola si tengo que cocinar. Esa es la cosa, no es cosa de que yo quería que se cayera. Claro, es como que eso la hacía sentir culpable. Exacto, por eso igual a la psicóloga le costó harto hacerme entender de que a mí no se me cayó. A mí no se me enfermó, porque yo tenía esa costumbre. Se me enfermó mi mamá, se me enfermó mi papá, se me cayó. Entonces ahora no, se cayó mi mamá. Con todo esto, su vida gira en torno a los datos, al cuidado, hacer el aseo, el almuerzo, llevarlo al médico. ¿Cuándo era la última vez que se había tomado un café con una amiga? ¿Qué le pasó a usted cuando yo le pregunté eso? Que ahí me quedé pensando después que cortó. Y mi esposo me dice, ¿qué te pasó? Le digo, me preguntaron cuándo fue la última vez que salí a tomarme un café, a comer algo afuera. Entonces, y me dijo, ¿y cuándo fue? Hace mucho tiempo, incluso ante pandemia. ¿Qué pasa, Idía? ¿Qué vamos a hacer, Idía? Vamos a dejar todos los problemas afuera de la reja de acá, ¿no es cierto? ¡Sí! Bueno, ahora están en una pequeña colación, un pequeño break, y luego vamos a empezar a recorrer junto con este grupo de cuidadoras que ven en esta instancia una posibilidad de pasarlo bien, de conversar de sus temáticas, de hacerse amiga también y de tener un momento para ellas mismas. Instancias como esta donde usted puede hablar con otras cuidadoras. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué le permiten a usted? A veces uno, cuando llega a la familia, por ejemplo, uno se da cuenta que no es tema la persona que uno cuida, y uno como no sale de la casa, no tiene tema. Entonces, yo cuando converso, yo digo, pues ya fui al doctor y me recetaron otros medicamentos, le mandaron a hacer estos exámenes a mi mamá, y yo les miro las caras así y ponen como... No le entienden. Otra vez, otra vez, hablando de lo mismo, y incluso hasta lo he escuchado, otra vez con lo mismo. Y suponga se le regalaron una cama clínica a mi mamá, que todavía no ha podido armar, pero cuando le conté al grupo, cuando estábamos en un taller de ayuda mutual, le conté y así como... Pero Adriana, qué bueno, qué bueno que te llegó una cama clínica, qué bueno, no sabés cuánto te va a servir. Y la alegría mía la puedo compartir con otra cuidadora, que ella sí entiende por qué es una alegría, ¿me entiendes? Estudiar y trabajar es sacrificado, yo ya lo hice sin hijo, pero ahora con hijo es más difícil, entonces los tiempos no son los mismos si un hijo se está enfermo no puede ir a clase. Yo repito, yo el último trimestre que hice, tuve que dar cinco, casi seis evaluaciones, y en la última semana que eran los exámenes. ¿Por qué? Porque falté toda una semana donde mi hija está enfermo y yo le doy las evaluaciones, las elecciones. Y tuve toda una semana estudiando sin parar para poder lograrlo, y esos son los sacrificios que uno hace, pero ¿cuánto es? Van a ser tres años que me van a servir quizás para ganar mi mejor renta, para darle un mejor vivir a mi hija. Yo no me exijo tanto. Antes como que uno trata de ser todo perfecto. Yo aprendí eso también con el psicólogo. Que no todos los días pueden ser iguales, no todos los días tenés que tener todo perfecto en la casa. No, yo no soy así. Yo trato como que ella vea a su mamá libre. Que nadie la priva de hacer algo y que ella haga lo que a ella le guste hacer. No lo que la sociedad te impone, que debes estudiar una carrera de psicología, que debes estudiar, no sé, abogado. Lo que ella quiere hacer. Sí, de hecho es gracias a ella que salió adelante, que he podido conseguir entrar a la universidad, tener todo lo que tengo. ¿Cuáles son los roles en su vida que a usted le han definido más? De ser abuela. Abuela. Porque no me ha importado criar mis nietos. Para mí han sido el mayor valor. Porque si yo no los ayudaba, ¿en qué condiciones iban a quedar? Me iba a dar vergüenza después que fueran delincuentes. Me iba a dar vergüenza que fueran unas niñitas que no tuvieran profesión. Siendo que yo podía haberse lavado. ¿Y lo hizo? No sé si usted se da cuenta que lo que usted hace no es común y corriente. Es extraordinario. ¿Con la costado darse cuenta de eso? Sí. Ahora, último, en los talleres o cuando hemos salido con la señorita Connie en el Peñalolente Cuida, nos han dicho, la estamos regaloneando porque lo que ustedes hacen es una gran labor. Yo he entendido que ser cuidadora no es algo así fácil. Porque el trabajo de una cuidadora, a diferencia de otros trabajos, nace del amor. Sí. Nunca antes lo había pensado así. De cuidar es amor, y es verdad. Ese es el significado de cuidar. Mira, a mi hija me gustaría que cuando yo esté adulta sea el principal feliz. Eso es lo que yo quiero para ella, que sea feliz, libre e independiente. Música